Bueno, esta semana va a ser un poquito más corto el resumen, los bates esos de Colombia Se han enfriado solo un poquito, Bruce Lee y Harold Ramírez siguen bateando muy bien por lo general Pero se apagaron un poquito en estos últimos partidos Entonces me voy a enfocar en el rendimiento y el debut de Julio Tejerán con los cerveceros de Milwaukee Pudo concretar un contrato con ellos el día de ayer y debutó de una por la necesidad que tienen los Brewers Los cerveceros de Milwaukee por las lesiones que han tenido ahí en la rotación de sus lanzadores Tremendo para Julio Tejerán, sabemos que Julio Tejerán sufrió mucho Algunas secuelas del COVID, ha tenido varias lesiones Entonces que él haya recuperado su nivel y haya llegado de nuevo a las ligas mayores Después la gente pensar que él ya no estaba para ese nivel es un gran logro Entonces hay que celebrarlo en su primer partido con su nuevo equipo Lanzó cinco entradas, permitió solo cuatro imparables, una carrera Y tuvo cinco ponches en 83 lanzamientos Es el segundo colombiano que representa a los cerveceros de Milwaukee Que se viste con ese uniforme El primero siendo Jonathan Barrios Entonces, bueno, Julio Tejerán, muy contento por él José Quintana, hay una novedad sobre su salud Va a regresar probablemente a los comienzos de julio para los Mets de Nueva York Le operaron, creo que una costilla, una lesión de costilla que tenía Esa recuperación toma un poquito de tiempo Entonces vamos a ver, Quintana se gana su puesto en la rotación Y puede ser un papel importante un equipo como los Mets Que tienen tantas expectativas por la nómina tan costosa que manejan Y de último seguimos esperando una novedad sobre la actuación de Colombia En la serie del Caribe, en Miami, para el año entrante Todavía está sonando posiblemente Panamá y Colombia Para meterse al cuadro, al torneo Entonces vamos a ver, estamos a la espera de esa noticia Eso acaba, ve y volar a los colombianos Sonido de Isla